Seguimos acá en su revista Primera Impresión y vamos a tocar un tema bastante delicado, muy real y a veces que se espera a los ciudadanos. Todas las mañanas amanecemos con una humareda acá en la ciudad de La Paz. Estamos viviendo a plena primavera, entrando a verano y debíamos tener un cielo celeste azul. Y además es cada año y sabemos que van a chaquear, sabemos que van a meter fuego. Lo peor es que los incendios no solamente están en La Paz, en la zona norte, en Guanay, en Palos Blancos, en Buenaventura, en Caranave, en Teoponte, en Mapiri, en Santa Cruz, en el Beni. O sea, esta situación está ya insoportable porque es prácticamente una agresión al medio ambiente, por un lado, y una expansión de lo que significa la frontera agrícola en nuestro país. Una expansión descarada que hacen grandes empresarios y esto hay que decirlo claramente, no es que aquí prendan fuego. Hay intereses económicos detrás de todo esto y para esto hemos invitado a Waldo Vargas Ballester. Él es ambientalista, profesor universitario, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Waldo, muy buenos días. Con una mala, con una no muy grata noticia, pero qué mejor que un especialista como tú puedas generar una radiografía. ¿De qué está pasando en nuestro país? Muchas gracias a todos. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria, a la televisión, a la televisión, a la televisión, a la televisión. Evidentemente no es un chique, es algo mucho más grande, muy grande, y realmente es una barbaridad lo que ha acontecido en nuestro país. Estamos incendiando, estamos tomando territorio a la naturaleza por la fuerza y eso no es admisible. Realmente escapa de cualquier raciocinio. Es un ecocidio general que se está gestando en todo el país y a ultranza de la biodiversidad que es tan rica en nuestra patria. Waldo, este ecocidio, bueno, hay que graficar a la gente que la quema de tierra es la expansión. Hemos visto con gran preocupación que todos estos días los índices. Creo que tenemos algún problema con el audio. Waldo decía que esta situación conlleva que cada año se vaya extendiendo la frontera agrícola. ¿Qué significa esto? El monte, la depredación del monte, la selva, quemar, allanar los pisos ecológicos, conlleva pues negocios. Más vale una hectárea plana, quemada, que una hectárea con animales, con árboles y vegetación. ¿Esto es cierto o no? Claro, es evidente. La multa por quemar una hectárea son 20 centavos de dólar. Entonces, hasta es un sarcasmo, es un absurdo. Cuando el patrimonio natural de esa misma hectárea no tenemos calculado, obviamente va a rebasarlos en 10 mil dólares inclusive. Entonces, no hay punto de comparación. Realmente estamos en una situación de barbarie, de cocidio, en esta temporada de chaqueo. Ahora, el chaqueo anteriormente, en el siglo XX, en los fines de cuando había salado de salud sostenible, estaba programado. Se anotaban las familias para chaquear, pero superficies totalmente controladas. La idea era que a partir del año 2000 se vaya cambiando la forma de sanear tierras de esa manera para la producción agrícola, con maquinaria, con desbrozadoras portátiles, desbrozadoras un poco más grandes, pero ya nada de chaqueos. Hemos avanzado en el sentido contrario. Nosotros estamos volviendo a la época de los 1800, quemando los bosques, tomando la naturaleza por la fuerza y haciendo una matanza inmisericordia de la biodiversidad en todos sus aspectos. Pero la factura no viene así nomás. Va a ser muy dura porque ahí está justamente el problema del agua, está el problema del calentamiento global, está el problema de la producción. En la situación, pensemos qué es lo que vamos a dar de alimento a nuestros pequeños en las próximas generaciones. Eso es lo que estamos destruyendo ahora. Eduardo, es inconcebible que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se estén peleando por cargos, se estén peleando entre facciones del MAS de Arce, del MAS de Evo Morales. Y acaso no hay comisiones que se encarguen, por lo menos de la oposición, de otros partidos políticos, que tomen en cuenta esta situación. A nadie le importa. Es decir, cada año sufrimos esta situación. Y no lo digo por un habitante citadino, sino que el tema del extractivismo, que hoy se conoce muy claramente, no solamente es extraer las materias primas, sino es el extractivismo, depredar la naturaleza, sacar mayor rédito a esas, sobre todo en Santa Cruz, a esas grandes consorcios que están detrás de la producción de soya y varios derivados. Pues nadie controla y cada vez más se van depredando bosques y sobre todo se van matando animales, se van matando la fauna y la flora. Y bueno, vivimos esto, lo que no podemos salir ahora ya tranquilamente a la calle porque tenemos que protegernos. La contaminación, el índice de contaminación en nuestro país es elevadísimo. Santa Cruz está con 308, La Paz 134, Tarija 147, Cochabamba 125, Potosí 114. Entonces, todo es un índice de contaminación pésimo, malo, que no podemos ya soportar. Así es. Bueno, vamos a referir primero al tema de nuestra Asamblea Legislativa. Vemos parlamentarios, ya sea oficialistas o de oposición, que salen a los medios, hablan del tema y ahí queda, no hay más ningún avance. ¿Dónde está una combinatoria a un ministro, a alguien que no está ejerciendo su trabajo? ¿Dónde está esa labor de fiscalización fuerte? No vemos esa respuesta. Después, ¿dónde está el Tribunal Agroambiental ejecutando todo lo que ABT supuestamente había presentado, querellas y denuncias contra quienes han iniciado estos incendios? No vemos ese avance. Solo vemos la noticia, el encabezado y el resto queda allí en la nada. Entonces, yo creo que es el momento que nuestras autoridades como academia tomen contacto también con otras universidades y la academia se manifieste de manera vehemente y firme, reclamando esta situación. No es posible que de manera impasible observemos todo lo que está aconteciendo. Es evidente que esos índices de calidad del aire que has mencionado son de esa forma. Ayer Santa Cruz rebasó, cuando es más de 300, se tienen que parar todas las actividades fuertes, industriales, se tiene que cesar el tráfico, inclusive se debe parar, porque más de 300 es sumamente peligroso. Hay informes no oficiales todavía de personas mayores, como creo 5, que en San José han perdido la vida por aparos cardíacos a raíz de la calidad del aire. No está confirmado todavía eso, pero ya es una alerta, nos estamos dando a la realidad la situación. Tener un índice mayor de 50 microgramos por metro cúbico por más de 24 horas es preocupante, porque debemos suspender cualquier tipo de actividad física, cuidar a los niños y a los adultos mayores por el tema del respiratorio y cardiorrespiratorio. Entonces, eso no estamos viendo, esas emergencias. Y lo peor de todo es lo que viene después, esos bosques son los que nos generan la lluvia. Estamos clamando por lluvia y lo que estamos haciendo es destruyendo los bosques. No se entiende, es una actitud totalmente irracional. Por eso es importante que la academia también exprese con fuerza, con violencia, esta situación y lo haga de manera pública también como un pedido, una exigencia, tanto a la Asamblea Legislativa y también al gobierno que es la parte ejecutiva y que hace cumplir las leyes. Mira, pareciera que esto de la quema de los incendios estuviera al margen, pero mira, te voy a hacer una lista para hacer una comparación importante. Este gobierno y el anterior habló de la madre tierra, de respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Tenemos bosques depredados por estos incendios, tenemos ríos contaminados por la extracción del oro, tenemos toda la cuenca amazónica que está contaminada, tenemos bosques depredados. O sea, estamos viviendo prácticamente una tormenta perfecta y tú bien lo dices, la Universidad Mayor de San Andrés y las universidades públicas tienen que hacer sentir su voz porque ahí están los investigadores de tu talla, la gente que anuncia que previene sobre todo, pero no nos dan bola. Tenemos que hacer una fuerza, una petición más seria como academia precisamente para que nos escuchen porque esta situación, la Universidad Mayor de San Andrés lo viene anunciando desde hace mucho tiempo y las autoridades nunca nos dan bola. Efectivamente, por eso creo que este es el momento. No hay quien hable por sin voz, por esos árboles, por esa biodiversidad que estamos perdiendo sin ninguna misericordia. Por eso parecemos de otro planeta que hemos venido a arrasar este otro para tomar espacios. Eso no es admisible. Realmente es una barbaridad lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y eso es lo que preocupa. Por ello es que clamo ante las autoridades de nuestra universidad debemos adoptar una posición sólida, firme, para poder reclamar esta situación. Hacer escuchar la voz de la academia en este momento de barbarie y de oscurantismo que estamos viviendo. Bien, Waldo, quiero agradecerte. Seguramente vamos a tener más contactos contigo porque esta situación es desesperante. Te agradezco mucho, Waldo, te mando un abrazo y muchas gracias. Encantado, buenos días. Que hagamos fuerza entre todos por nuestra naturaleza. Buenos días. Hagamos fuerza entre todos. No nos quedemos mirando cómo acaban con la madre naturaleza, con el biocidio, con esta quema, con estos incendios. Es terrible. Desde la Universidad Mayor de San Andrés ya el rector de la universidad y ha planteado una comisión que va a llevar adelante una propuesta directa precisamente en el norte de La Paz para controlar esta situación.